Hola este vídeo es para dar a conocer el porqué inicio en el mundo de los drones. Como saben, en México es muy difícil de conseguir información acerca de este mundo del dron. Para mi será una gran oportunidad, para ayudarte a entender más a fondo tus dudas y curiosidades. Aquí en Cantal, ¿por qué se puso ese nombre? Si escogió pues es la traducción turca para águila, así que a nuestro drone así lo, bautizamos como Cartal. Nuestra historia comienza en 2016 cuando compró el primer drone era recuerdo bien, uno chinito y chiquito, con el cual realicé mis primeras pruebas de vuelo, no saben lo chévere que sentí poder volarlo aunque fuese unos pocos segundos. Sin más. Por mi nula experiencia lo termina chocando y su historia hasta ahí llegaría. El segundo drone fue un Upsan bastante osco y con, motores sin escobillas, era una chulada pero por desgracia mi nula experiencia de nuevo, volarlo en interior y sin protectores le jugué al temerario y como resultado motores dañados, y ya no vínculo con el control lástima los siguientes dos fueron tellos bastante buenos. con los cuales trabajé muchas tomas bastante limitadas, pero muy estabilizada aquí la historia es rara. puesto que viajé a, Oaxaca y llegando allá lo quise volar y nada solo se disparaba hacia arriba y caía sin remedio alguno. El otro tello se vendió y ahora con más experiencia y mejor equipo llegamos al giminis el cual para mi es hasta ahora el mejor equipo que he tenido. Me está dejando muchas satisfacciones agradecería me recomendaran lugares para ir a grabar. Hasta aquí dejar esta breve historia. Espero, pueda ayudar a alguien y hasta el siguiente vídeo no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal en verdad se los agradecería.